Hola curiosos, hoy les traigo 3 encuentros sobrenaturales, experiencias paranormales de personas que se encontraron con fantasmas. Bienvenidos a un fascinante recorrido por el mundo paranormal. En este video exploraremos las experiencias de 3 valientes individuos que se encontraron cara a cara con el reino de lo inexplicable. Desde apariciones en lugares misteriosos hasta encuentros inquietantes en entornos cotidianos. Estas historias te dejarán asombrado. ¿Estás listo para sumergirte en lo desconocido y descubrir los secretos detrás de estas experiencias paranormales? Acompáñanos en este viaje lleno de suspenso y sorpresas. Comenzamos. En el inquietante caso que compartimos, una joven se queda sola en casa y decide grabar un video para su madre, mostrándole cómo cuida a sus mascotas. Mira, mamá, si quedó la jaulita. Ay, ya están metidos, no sé si se ve. Sino que sí, huele un poquito a chichi, entonces hoy creo que me toca cambiar las manticas esas. Mira, si ya están metidos huevos. Mira, si ya están metidos huevos. Al revisar el video, la madre nota algo extraño en la ventana y le pregunta a su hija al respecto. La sorpresa llega cuando la hija observa el video y descubre una figura negra claramente visible detrás de la cortina. La densidad de la sombra lleva a la especulación sobre su origen. Algunos podrían interpretar la figura como un fenómeno paranormal. Las sombras oscuras han sido asociadas con presencias sobrenaturales o entidades espirituales. La claridad con la que se ve la figura aumenta la intriga sobre su naturaleza. Otros podrían argumentar que la sombra podría tener una explicación lógica, como los efectos de luz, objetos en la habitación o incluso artefactos de la grabación. La interpretación queda sujeta a la percepción individual. La incertidumbre sobre la naturaleza de esta figura agrega un toque de misterio al relato. ¿Es un encuentro paranormal o simplemente un juego de sombras? La respuesta permanece sin resolver. Video número 2 Pero antes, si te gusta este video y quieres ver más, dale click a la campanita, suscríbete y deja un comentario que yo los respondo todos. Alta tecnología en el IMSS con sus ventanas mágicas. En el segundo video, un paciente internado en la clínica captura un fenómeno desconcertante. A pesar de que todas las ventanas parecen cerradas, una en particular, la más cercana al paciente, comienza a abrirse y cerrarse de forma aleatoria. Lo notable no es solo el movimiento inusual, sino la naturaleza única de estas ventanas, que se abren hacia arriba y se cierran bajándolas, un mecanismo poco común y generalmente defectuoso. El video presenta un desafío para encontrar una explicación lógica. Las ventanas con este mecanismo específico son difíciles de manejar y por lo general no se mueven fácilmente, menos aún de esa manera constante y con pausas. Se descarta la posibilidad del viento como única causa, ya que estas ventanas no siguen el patrón convencional de apertura. El movimiento consecutivo, con cambios de dirección, plantea interrogantes sobre la naturaleza del suceso. La apertura hacia arriba y el cierre descendente podrían sugerir una fuerza más allá de lo comprensible. Sin embargo, la explicación terrenal podría involucrar defectos en el mecanismo o influencias externas aún desconocidas. Hemos llegado al último video. En las exuberantes tierras de Filipinas, María Teresa Pegáis, posera de una clase de enfermería, se vio envuelta en una extraordinaria experiencia paranormal en mayo del 2021. Todo comenzó mientras realizaba una serie de videos demostrativos en su hogar. Durante su curso de enfermería, un suceso extraño cambió el curso de sus grabaciones. En el inicio del video, María presenta su demostración. Pero de repente, las luces parpadean, creando un ambiente intrigante. Más tarde, una puerta de estantería se cierra de golpe, desconcertando a María. Decidida a desentrañar el misterio, María regresa con un video de seguimiento, explorando cada rincón de la habitación. As you can see, this cabinet is full of clothes and no person can actually, oh my gosh, fit inside here. My brother was videotaping me, filming here. I was standing here and my brother was standing here. And the lights actually started to flicker before the cabinet opened. And actually, before that, we were actually experiencing weird things. Los espectadores alegan haber visto una niebla blanca y orbes danzantes frente a la cámara, sumergiendo la narrativa en lo paranormal. Con temor arraigado, María evita dormir en esa habitación. Pero la intriga le impulsa a instalar una cámara de seguridad. El primer video revela nuevamente la misteriosa niebla, seguida por el cierre violento de la puerta del armario. La escalofriente travesía continúa en lo último del video, donde una silla se mueve inexplicablemente y una mano parcialmente visible emerge del clóset, tomando la puerta. Orbes danzan, confirmando la presencia inexplicable. María revela un oscuro episodio en su pasado. Un accidente de tráfico donde su novio, médico, intentó en vano salvar a una víctima fatal. Muchos creen que las almas de las víctimas podrían haberse aferrado a la pareja. Hoy, esa habitación permanece deshabitada, mientras la abuela con agua bendita en mano, bendice el lugar diariamente, sellando la historia en el folclor familiar. Y así concluye nuestra escalofriente aventura explorando encuentros paranormales con tres valientes protagonistas. Si te estremeciste con sus historias y te intrigaron los misterios del más allá de lo tangible, no olvides suscribirte para más contenido paranormal. Si tienes tus propias experiencias paranormales, compártela en los comentarios. Nos encantaría escuchar tus relatos y, quién sabe, quizás sean la inspiración para nuestro próximo episodio. Recuerda mantener las luces encendidas y no te pierdas nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima, valientes exploradores. Que la verdad paranormal continúe revelándose en sus vidas.